Cuando estás siempre actuando por medio del pasado, actúas basándote en la experiencia que has acumulado. Actúas basándote en conclusiones a las que llegaste en el pasado, y entonces no eres espontáneo. ¿Cómo puedes serlo? El pasado domina, y por culpa del pasado ni siquiera puedes ver el presente. Tus ojos están tan llenos de pasado. El humo del pasado es tan abundante que resulta imposible ver nada. No puedes ver. Estás casi completamente ciego. Ciego a causa del humo. Ciego a causa de las conclusiones del pasado. Ciego a causa de lo que sabes. El hombre con conocimientos es el más ciego del mundo. Como funciona basándose en sus conocimientos, no ve cuál es la situación. Simplemente sigue funcionando mecánicamente. Ha aprendido algo. Ese algo se ha convertido en un mecanismo incorporado. Y él actúa basándose en ello. Libérate del pasado y sé espontáneo.